El nombre de Raúl Gastón Baso González no pasará desapercibido en la historia reciente de Valdivia, tampoco en la de la región de los ríos. Igualmente ocurrirá entre los bomberos de Valdivia, porque su obra quedará marcada entre todos aquellos que le conocieron y seguramente las futuras generaciones sabrán que fue un gran luchador, y entre otras cosas, uno de los que peleó para que Valdivia fuera una nueva región. Todos estos hechos y muchos otros que conformaron la vida de este hombre que falleció el fin de semana pasado, fueron los que se tomaron en cuenta en un emotivo adiós que le brindaron en la ciudad de Valdivia los bomberos y la comunidad. Los funerales de Raúl Baso se llevaron a cabo la noche del día domingo con un cortejo nocturno a pie de tradición bomberil, con antorchas y con el féretro sobre una cureña que salió desde el cuartel de su compañía en Avenida Francia hasta el cementerio municipal. Representantes de todas las compañías de bomberos locales y otros que llegaron de distintos puntos de la región fueron los que, además de la ciudadanía que quiso acompañar a su última morada a Raúl Baso, fueron caminando acompañados por la banda instrumental de la tercera división de ejército que interpretó la marcha Gloria a Prusia y yo tenía un camarada. Igualmente, la sirena del que fuera su cuartel lo despidió con un ulular que enmarcó su salida desde ese lugar. Esta emocionada caravana estuvo acompañando los restos por las calles de Valdivia por más de una hora. Cerca de las 20 horas llegaron hasta el cementerio general donde había otra gran cantidad de personas que querían estar presentes para esta despedida. La ceremonia que fue eminentemente bomberil se realizó en el cementerio y todo aquello que ocurrió sin duda alguna fue muy emocionante para todos los que participaron de este último adiós a uno de los hombres más grandes de la historia reciente de la ciudad de Valdivia. Y cómo no reconocerlo también a través de este programa de noticias. Le conocimos de cerca y le acompañamos también en esta carrera que para él duró más de 30 años en su lucha por conseguir para esta zona una nueva región. Desde este programa de noticias le decimos adiós y para siempre a don Raúl Basso González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!